¡Gol! 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 ¡Ajual de ahí loco el beat! La base de tu metal ¡Ajual de eso! ¡Gol! 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 Vienes, ahora arranca y ahora te empieza Vamos, vamos, tranquilo, vos tenés actitud de Lisa ¿Por qué? Yo quería como sericero Ustedes se fueron y se llevaron las de Lisa ¡Gol! ¡Gol! Nada, no se cagó a Palo Lo hago aquí, Pablo Demo, mejor se alano y 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